Una luz baja del cielo, el niño ha nacido, la paz inunda la tierra, hay alegría por tu tierra, el amor colma corazones, llega la Navidad. Que el niño Jesús en este tiempo de Navidad y en el año que viene, lleve a todos sus hogares paz, tranquilidad y felicidad. De parte de los directivos y empleados de la cooperativa León 13, una feliz Navidad y un próspero año 2014 lleno de bendiciones en el Señor. ¡Feliz Navidad! ¡Suscríbete al canal!